montarme en tu velero y termina por estar contigo ya estás quitarte ya el sombrero y hacernos eso estar como presente estar contigo en plan de estar contigo así físicamente no sé que no me quiero ir yo tengo que estudiar con una perra como te vayas aprieto aprieto el arroba en tu pez de lo blanco ya hay que mirar a vena alas no te ha apretado o sea verá luego me traes agua apagarme lo habéis visto verdad creo que hay una botella en la nevera qué buena es ¿Alguien del karaoke? Pues tengo que terminar el de Alemania y después subiremos el karaoke y después subiremos un post, así que me tengo que dar prisa para editarlo, con tanto eso va el reel, después ya puedo subir todo, el reel es como el trailer de todo lo demás, ¿sabes? Entonces. Fue muy guay, tío. ¿Estaba brillando sola? No sé si. Lucía, ¿estás bien? ¿De qué te reías? ¿De qué te reías? Me has echado algo, ¿verdad? Me has echado sal. Me has echado sal. Prévalo. Me has echado sal. Prévalo tú. Me has echado sal. ¿Me jodas? Me quedo entre los tracos. Me has echado sal, ¿a que sí? ¿Qué me ha dejado la tía, Aida? Mira, 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 Aida. ¿Qué es que no tienes sal? ¿Qué has hecho? Nada, no has hecho algo. Que no he hecho nada. Que me está perdiendo. ¿Qué te reías? ¿De lo de antes? Pero si te estabas partiendo culo, ¿sabes? Porque tú estabas, tú estabas haciéndome así, diciéndome cosas así que me estaba comiendo tu comida y te estabas dando cuenta. ¿En serio? ¿Zorra? No. Venga, titulares. Aida maltrata a Lucía. Tío, no es normal, chicos. A lo mejor lo hacéis a coña, pero no es normal que vengan amigos míos diciéndome, he visto un vídeo en el que dicen que maltrataste a Lucía porque le digo una balleta en la cara. No pasa nada. Eso es con cariño. Igual que él. Gracias. 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 Gracias.